El sociólogo y docente universitario David Chávez hace una reflexión bastante interesante, miren señores, que no nos hemos estado teniendo en cuenta. Para los que se preguntan que es ese celular que está allá en la esquina con esa imagen, lo que vamos a tratar ahora es de mostrarles siempre la fuente donde estamos sacando nuestra información, en este caso sería de Radio Pichincha, que es una de nuestras principales fuentes de datos. Ok, y esa sería la publicación, si ustedes quieren ir también a la cuenta de X en Radio Pichincha y también suscribirse, tienen buena información. Bueno, les comentamos que hace una interesante reflexión, como lo dije, miren ya falta un poco de tiempo, ya falta poco tiempo para que la derecha, específicamente vamos a hablar del gobierno de Moreno y Lazo, no mucho porque está recién, hay que ser justo, hay que estar recién, aunque cuando fue el gobierno de Correa, a los dos meses ya empezó, empezó ya proyectos para hacer mega obras. Pero bueno, ya va a llegar el tiempo, el mismo tiempo que Correa estuvo en el poder casi 10 años y la derecha que ha estado ahora en el poder, que dijeron que dijeron que ellos iban a hacer la solución para el país, que dijeron que ellos venían a rescatarnos de estos opresores, de este autoritarismo, ¿qué nos dijeron? Eso nos dijeron, los venimos a rescatar y van a ver, tenemos la capacidad, nosotros sí a rescatarnos, es lo que dijo Moreno, que nos rescató de Correa, Lazo dijo que venía con la capacidad para cambiar, para darnos una mayor inversión internacional, trabajo para la madre soltera, para la familia ecuatoriana, uff, por eso decían incluso que Ecuador lo iban a volver como Dubái, decían ya con Lazo Dubái, cosa que si votas por Lazo ya automáticamente declarate una persona de bien, una persona millonaria, con recursos, o sea, la gente se dejó llevar tanto ese recurso que era como que yo voto por, yo voto por Lazo, ya, uy, soy de otro nivel, soy de otra clase, ahora no, ya, todo eso después se lo tuvieron que tragar, realmente, y de una forma bien dura, porque vieron el tremendo error y el tremendo engaño que cometió los, todo el mundo lo hacía, yo créanme que me llené de gente que me pasaba, pero me hacía pedazos en redes sociales, yo más me muevo en comentarios muchas veces en Facebook también, y era como que sí, Correísta, que ladrón, uff, ya, y ahora sí llegó la esperanza, salieron todos a hacer bullying en las calles, y cuando empezó a gobernar, primero le quisieron chantar a Isa, que porque no lo dejaba gobernar, después la asamblea, después que quitó la asamblea, ahora sí, ahora sí va a poder gobernar, ahora sí va a saber cómo Lazo tiene el poder, nos va a hacer, qué hizo, no sé, peor a mí. Entonces, señores, hay que tener clara esa situación, ya va a pasar el mismo tiempo de lo que gobernó, de lo que dijeron la famosa década perdida, esto fue una década perdida, ese fue el discurso que también trataron de imponer en los medios de comunicación, y es por eso que la gente se creyó, hoy en Correa piensa que es lo peor que ha pasado en el mundo, pero si tú dices Lazo y Moreno, no, 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 eso es normal, así, eso no pasa nada. Cuando es todo lo contrario, cuando en el gobierno que ustedes están, que han apoyado a la mayoría de la derecha, han sido, o sea, la gente que ha apoyado a esos grupos, saben que la cosa ha sido súper mala, y que en el gobierno de Correa no lo hacen, pero porque les lavaron el cerebro, están con esa idea de que no, si voten por correo va a ser peor, lo importante es que no vuelvan, aunque no sé por qué, pero lo importante es que no vuelvan, esa es la mentalidad horrible que tiene la gente, y es lo que nos ha atrasado, no les digo vayan y voten por correo, esa ya es decisión suya. Entonces, va a pasar 10 años y la cosa, no hay grandes obras, es que prefiero que no haya obras, no haya obras, pero que no tengan sobreprecio, ok, no se roban el dinero, entonces, vas a seguir con las escuelas que se te caen encima, con todos los sistemas públicos que no les den renovación, que no los mejoren, no los modernicen, no, 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 no quiero eso, no, no, porque eso hacía el correísmo. Señores, por Dios, cambiemos nuestra mentalidad, como lo he dicho, si hay un grupo político mejor que Correa, voten por ellos, o sea, no nos vamos a estancar, entonces que los Correa son los únicos, pero al parecer hasta ahora sí son los únicos que han hecho algo por el país en los últimos años. Yo les digo, si hubiera venido Lazo, hubiera, como dijo hoy, lo único que tuvo, lo que decían la oposición de muchos de Lazo, lo único que Lazo tenía que haber hecho es superar lo Correa en cuestiones de obra pública. Fue todo lo contrario, Moreno, igual lo contrario. Entonces ha pasado ya tanto tiempo, ¿y qué hemos visto de estos dos gobiernos de derecha? Retroceso total, seguridad, salud, educación, obra pública, imagen internacional, inversión internacional, relaciones diplomáticas internacionales, eso es lo que hemos visto, pero no importa, lo importante es que destruimos al Correa, o sea, ellos, cuidado, cuidado que vengan porque nos van a llevar a esa época nefasta, ¿cuál época nefasta? Les recuerdo, aunque ya suena cansado y hasta como un cliché, que en la época de Correa, o sea, no les tengo que recordar, full carreteras, full hospitales, full construcción de escuelas, tuvimos represas, como nunca se lo ha hecho, se modernizó el sistema de energía, tanto que así vendíanos energía a otros países, ahora tenemos que comprarla, y a pesar de eso, ¿por qué? porque no les da mantenimiento, bueno, por cada tema, créanme que nos podemos ir hablando un día, imagen internacional, en los mejores países, les nos decían el Jaguar de América, la seguridad, era uno de los mejores países, más seguros, también de Latinoamérica, las bandas criminales, la mayoría de los, de los líderes de estos grupos, encarcelados, en el gobierno de Moreno Lazo, se les han escapado, o están libres, o los han acabado, se controló, se mejoró todo el sistema, se usó un sistema de seguridad, muy bueno, para la cuestión de, de, de todos estos grupos delincuenciales, llegó Moreno, desamasteló, quitó todo eso, Lazo continúa, continúa haciendo el trabajo, y estamos en lo que estamos, por más que me quieran decir, en comentarios, me digan, muchas veces, que tú eres correísta, enfermo, o lo que sea, entonces, entonces, díganme, qué obra hizo ahí Lazo, qué obra hizo Moreno, póngamela ahí, Lazo, la vacunación, no hizo más, ni siquiera fue una obra, fue una obligación, eh, regional, de salud, entonces, no han hecho nada, lo que sí han hecho, es full escándalos, de corrupción, y con narcos, incluso, entonces, tú te quedas, así como que, la lógica, o sea, siempre cae, o sea, la verdad no la puedes ocultar, siempre va a salir la luz, la verdad a la luz, va a pasar el mismo tiempo, del gobierno de, que tuvo Correa, al gobierno de la derecha, que dice que ellos son los, los que sí saben, y na na, escuchemos lo que, lo que dijo, también, entonces, amigos, disculpen que me alargué, en el comentario, David Chávez, sociólogo, y docente universitario, llevamos, casi ocho años, no hay que perder de vista eso, bueno, ya son siete años, es casi, casi, faltan solo tres años, para que la derecha, haya gobernado este país, al mismo tiempo que el correísmo, y las remisiones tributarias, y todo el cuento, de que el ajuste del estado, y demás, va a reactivar la economía, no ocurre, llevamos, casi ocho años, no hay que perder de vista eso, ya, eso es todo, amigos, es bastante corto, bueno, el extracto aquí, pero dice demasiado, y es que, esa es la situación, señores, yo creo que, en el fondo, el problema es ese, de que, la gente, tiene una cuestión, de, yo lo digo así, un lavado mental, tan salvaje, que, los medios de comunicación, y los grupos políticos, de derechos de este país, te han hecho creer, de que, este gobierno, de las, de Correa, fue lo peor, que le ha pasado al país, cuando fue, lo contrario, y lo que hemos dicho, ya, para terminar este, este video, que hubiera pasado, si Correa, se hubiera puesto en la misma posición, porque a él no le entregaron, un país hermoso, así, todo bien instalado, no, a él le entregaron, de un feriado bancario, con todas las instituciones caídas, con sueldos, de los maestros, por lo del suelo, desempleo, una imagen internacional fatal, inseguridad, así le entregaron al país, a lo contrario, de cómo le entregó a otros, el país, y él no estuvo, que culpa de él, culpa de él, culpa de él, no, pongámonos a cobrar, los intereses evasores, ya robaron, más que bien lo cobraron al país, ahora vengan el dinero, que por ley corresponde, y hacer, es esto, como dijo el mismo Novoa, o sea, cuando se invierte bien, o sea, no falta el dinero, y eso es lo que hizo Correa, pero acá Novoa lo dijo, pero no lo hace, entonces, ¿qué pasa? Tuvimos esa situación, y ese es el peso, que no pueden quitarse de encima, los grupos de derecha, porque saben que, cómo borramos toda esa obra que hizo Correa, ¿cómo lo quitamos? Y eso es lo que, por eso es de que mucha gente todavía, a nivel nacional, una buena porción, mejor dicho, casi la mitad, de ahora mismo, me imagino que ahora está un poco más, de la ciudadanía, a nivel nacional, mantiene todavía el poder fuerte, así, a la revolución ciudadana, y los de a la derecha, lo que quieren todos los días, es tratar de, de dañar esa imagen, para que ese grupo se pase acá, los grupos que sí ven la realidad, de lo que fue el gobierno de Correa, se pasan a este grupo de acá, supuestamente, donde las cosas son mejores, cuando la realidad es todo lo contrario, siguen tratando de mantener el discurso, apoyado por las instituciones, por los medios de comunicación, y por la justicia también, y así seguirán creando estos discursos, para seguir engañando a la gente, y miren, ahí está la linda derecha del país, que supuestamente, supuestamente, lo tiene, lo iba a tener al país, al estilo Dubái, pero no sabemos de qué realidad, de qué Dubái se refiere, porque aquí no parece nada ahorita, a esos señores, que amigos, ese es el dato que tenemos para ustedes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, y nos vemos en la próxima, saludos.